Les voy a pedir un aplauso para nuestro nuevo presentador que llega, se llama Camilo Cardona, que está por acá, nos va a presentar un trabajo que se llama El Lado Oscuro de Streaming Telemetry. Y bueno, Camilo es ingeniero de redes con experiencia en vendors, service providers, resellers, instituciones de investigación y bueno, desde hace varios años ha dedicado su vida laboral al tema de monitoreos de redes, análisis de datos y sistemas distribuidos. Así que esperamos, lo dejamos con este interesante tema. Buenos días a todos, muchas gracias por la presentación. Soy Camilo Cardona, trabajo para NTT y hoy les quiero hablar del Streaming Telemetry un poco. He visto varias conferencias, presentaciones de este tema y todas se les da un tinte muy de marketing. Siempre se habla del Streaming Telemetry como una cosa loca, ideal. Yo quería darle una orientación diferente y mostrar más como el lado real del tema. No quiero decir que esté en contra de la tecnología, inclusive me gusta bastante, pero se las quiero presentar, digamos, de una manera realista. A ver, cómo hago para pasar, que no sé. Muy bien. La primera pregunta pues es, ¿qué es esto del Streaming Telemetry? Y no es algo muy fácil de explicar, porque la verdad es que no es una tecnología, un protocolo específico, sino que es como, digamos, un paradigma o un objetivo. Y que es básicamente, bueno, primero que todo es un protocolo de telemetría, es decir, lo utilizamos para obtener valores de nuestros dispositivos de red, para monitorear y viene siendo, digamos, la alternativa moderna del SNMP. Así, pongámoslo así. El paradigma o el objetivo es que podamos obtener los valores operativos de los modelos Young de los equipos a manera de streaming. Vamos a explicar esto punto a punto. Primero, está basado en Young. El SNMP está basado en MIPS o en SMI-V2. Aquí en Streaming Telemetry lo que estamos queriendo es obtener nuestros valores de los modelos Young. Segundo, lo queremos hacer a manera de streaming. El SNMP, como creo que pueden ver en la figura, cada vez que quieras obtener información de los MIPS con SNMP, tienes que mandar un paquete pidiéndole al enrutador que te mande los datos. Entonces, si quieres hacer eso cada un minuto, pues cada minuto tiene que iniciar ese mismo proceso. Con Streaming Telemetry se hace una cosa diferente. Tú estableces una suscripción, los mecanismos para establecerla pues varían y pues cada, digamos que cada vendor está haciendo su propia cosa por ahora, pero estableces la suscripción y luego que la estableces, digamos que el enrutador te manda los datos a la frecuencia que tú quieras, puede ser pocos segundos, y pues no hay necesidad de otra vez establecer la suscripción o cosas así. Eso es básicamente eso. Entonces, es telemetría de nuestros modelos Yank de los dispositivos, pero a nivel, haciendo streaming, haciendo push, sin necesidad de polling. La pregunta pues que sería ahora es, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué no podemos seguir con SNMP? ¿O por qué una red de Latinoamérica tiene que mirar el streaming telemetry en vez de seguir haciendo su monitoreo por SNMP? Pues hay básicamente dos razones. La primera es que ya no existen MIPS, ya no van a crear MIPS nuevas. Todo es en Yank. Entonces, si por ejemplo queremos monitorear algo como segment routing, pues no hay MIPS de segment routing. Tenemos que mirar el modelo Yank, y para eso tenemos que utilizar streaming telemetry. La otra es escalabilidad. Si queremos hacer lo que siempre hacemos, que es monitorear nuestras interfaces, no con muestreos cada minuto, o cada dos minutos, sino cada cinco segundos, pues el SNMP no escala, y tenemos que mirar al streaming telemetry. El por qué no escala el SNMP es un tema interesante, pero no tengo tiempo para demostrar. Igual voy a, acabo de ir referencia a esta presentación del Nano, de hace un par de años, es de Google, es buena, tiene muy, todo lo que dice es verdad, y tiene mucho contenido técnico. Sin embargo, mi pregunta en general es, si esto sí es suficiente para que la gente deje de utilizar SNMP y empiece a utilizar streaming telemetry. Me parece que no, me parece que muchos operadores, pues podrán querer, podrán seguir utilizando el SNMP para hacer monitoreo de sus interfaces cada cinco minutos. Así que puede que en algunos años, pues se haga un cambio, pero por ahora las dos metodologías pueden seguir funcionando sin ningún problema. O sea que SNMP es dead, puede ser algo exagerado. ¿Cuál es el estado de la industria del streaming telemetry? Básicamente hay tres, digamos que, tres filosofías, o tres soluciones que se han creado en estos últimos cinco o seis años. La primera es del Open Config, que es un, algunos protocolos, algunas tecnologías definidas bajo la sombrilla del Open Config, que es una organización básicamente manejada por Google. ya han definido muy claramente cuáles son sus funciones de streaming telemetry, se llama el GNMI, el GNMI, ya tienen código, funciona, sin embargo, obviamente pues todo está controlado por Google, entonces, bueno, eso tiene algunas cosas burocráticas que pueden ser cuestionables en algún momento. Pero todo funciona y está implementado ya. La segunda parte, o la otra alternativa, es el ITF, que tiene un framework bastante flexible, bastante robusto, muy abstracto, lo cual le agrega complejidad, pero bueno, ahí están, y el problema es que tienen poco código, es decir, tú no puedes ir a Gitcap ahora a encontrar soluciones para obtener tus datos de NetConf por streaming telemetry, no hay, entonces que bueno, están un poco quedados. La otra, digamos que la otra parte son soluciones propietarias, Cisco sobre todo, desde hace muchos años tiene sus propios protocolos para obtener streaming telemetry, también funcionan, no son totalmente completos, pero funcionan. No sé si con el tiempo se vayan a montar en el bus del OpenConfig o seguirán con sus propias ideas, pero bueno, ahí también es otra alternativa. Así que bien, ¿qué pasa cuando tenemos tantas alternativas? Pues, o un ecosistema tan fracturado, pues hay muchas formas de obtener la información, utilizar el streaming telemetry y básicamente hay que ser flexibles. Entonces, esta que viene siendo como la dispositiva más importante de la presentación, muestra como, aunque haya muchas opciones, todo está centralizado en el Yank. Es como este reloj de arena, pues que siempre hemos visto con el IP, así también está pasando con el streaming telemetry, no importa si haces OpenConfig, si haces ITF o propietario, siempre estás detrás, tienes detrás un modelo Yank. Pero ya, digamos que lo que haces para obtenerlo, pues va a depender del vendor y el router que tengas. Entonces, hay muchas opciones para protocolos de transporte, ya las voy a detallar, algunas opciones para encoding, para codificación y bueno, simplemente tienes que manejar. Ya encima, ya cuando tenemos los datos, ya qué haces con ellos, pues también hay varias alternativas dependiendo del caso de uso que tengamos. De pronto, no tengo tiempo de hablar de eso, pero bueno. En la capa, las alternativas de transporte, básicamente lo que nos permite un protocolo de transporte es poder transmitir datos desde el rutador hasta el colector. Hay muchas opciones para esto. Hay varias soluciones propietarias que utilizan UDP y TCP. Junos utiliza, tiene su propio protocolo de transporte propietario que maneja UDP. Cisco tiene UDP y TCP. Lo que hacen ahí, básicamente los vendors es que crean un encabezado que te toca, o adivinar, o te toca preguntarle a los vendors que te lo den, que tendrá pues algunas opciones y después tiene por ahí la longitud del paquete y tú vas, sacas los bytes que quieran transmitir y ya. Eso es más o menos como se monta. Otras opciones y que son ya básicamente las más populares están basadas en gRPC. El gRPC es un, digamos, un framework flexible que te permite crear cualquier tipo de protocolo. Obviamente está, la G es por Google y ahí básicamente puedes hacer lo que quieras. Es muy interesante. Hay algunas definiciones propietarias. Si uno tiene su definición propietaria, Cisco tiene, NX tiene su solución propietaria, los XR tienen su solución propietaria, no sé si los XE y Huawei, por ejemplo, tiene su propio gRPC. GNMI, que es la solución de OpenConfig, también define su propio proto. Está abierto, lo pueden leer. En realidad no es muy complicado, cualquier persona puede leer y puede montar su colector de Telestream en Telemetry en una semana si así lo desea. Por el lado de ITF está el NetConf y el ResConf. Son relativamente nuevos, ese RFC salió hace un mes y no sé si el de ResConf ya haya salido. Ellos básicamente digamos que habilitaron o enriquecieron el NetConf para que pudiera recibir streams de los valores de los modelos Young. Pero no sé si haya mucho código al respecto, no lo he mirado, pero es una buena alternativa. Al final, ¿cuál protocolo es mejor o peor? A ver, puede que haya alguien que tenga su favorito y tal, pero casi todos tienen sus ventajas y desventajas. Más que todo se tiene que utilizar el que esté disponible en el vendor. Sin embargo, es importante saber qué es lo que hacen. Los protocolos de transporte, una parte importante es que manejan el control de flujo. Y a excepción de las opciones de UDP que ya casi no se utilizan, el resto de las opciones están basadas en TCP y no son puramente de push, o sea, no son protocolos donde nada más se manda y ya, como en NetFlow, sino que hay algún tipo de bidireccionalidad. Y bueno, creo que esa es la forma moderna de hacer protocolos robustos. Pero lo más importante es que no se crean cuando les digan que esto es solamente push. Los protocolos de transporte moderno son bidireccionales y no solamente son push. Otra cosa importante es que algunos protocolos permiten que sea el router el que establezca la comunicación o que sea el collector el que establezca la comunicación lo que llaman el dial-in y el dial-out. Gnmi, por ejemplo, solamente permite que el collector, a menos de que lo hayan cambiado en últimas semanas, nada más permite que el collector establezca la comunicación al enrutador porque eso es lo que les conviene hasta el momento. A mí me gusta que sea al revés, que sea el enrutador que establezca la comunicación con el collector, así como funciona, por ejemplo, con TR069. Pero bueno, o sea, simplemente son diferentes opciones que hay. Una cosa que me gusta del Gnmi a propósito es que tiene muy claro cómo detectar consumidores lentos. Entonces, básicamente, si tu collector está muy lento y no es capaz de absorber todos los paquetes que estás mandando, pues, el router tiene muy claro qué es lo que debe hacer, simplemente, siempre mandar la muestra más nueva y además te marca que te estás perdiendo paquetes, entonces en el collector es muy fácil eso, digamos que es ponerlo con métricas de Prometheus o algo así y puedes manejar tus cosas mejor. Eso del Gnmi creo que no está en los otros, es bastante bueno. Pero bueno, digamos que tenemos que tener varias opciones y por ejemplo, los que trabajamos en Streaming Telemetry sabemos que si tenemos que utilizar un collector tienen que ser flexibles y soportar algunas de ellas. Entonces, Huawei puede soportar una, mientras que Nokia puede soportar otra, mientras que Cisco puede soportar otra. Simplemente hay que soportarlas todas. No es tan complicado tampoco porque ya pues básicamente casi todos los lenguajes de programación tienen librerías para eso. Y lo mismo pasa en el encoding. Cuando ya tenemos la forma de que el enrutador te sepa, te transmite información al collector, la pregunta es cómo están esos valores codificados. Y bueno, hay mil opciones ahí, está el XML, el JSON, también hay codificaciones binarias, casi todo el mundo está utilizando ya el protocol buffers. No sé si algún día el ITF que tiene por ahí su Cbar, creo que se llama también lo ofrezca. Todo es un trade-off, algunas veces es mejor, puede ser mejor un JSON, otras veces puede mejor un binario, tampoco es tan complejo. Hay una gente que después es muy, le gusta mucho y se vuelve muy pasional acerca de uno, pero a ver, simplemente lo que hay que saber como nosotros que trabajamos con los collectors es que tienen que ser flexibles y posiblemente soportarlos todos. Tampoco creo que sea tan complejo. Y muy bien, pues si ya tenemos la parte de transporte lista y ya sabemos cómo están nuestros datos codificados, pues ya lo que sigue es qué forma tienen estos datos. Y esto es exactamente lo que hacen los modelos YAN, que como habíamos hablado, son comunes en todas las opciones. Entonces, si por ejemplo, sé que estamos hablando de interfaces en el modelo de OpenConfig, pues sé que primero tiene que tener una, y todos los tipos de codificación son jerárquicos, entonces sé que primero tengo que tener un contenedor que se llama interfaces, después que tenga otro que se llama subinterfaces y que luego tiene que haber un campo que se llama identificación que identifica las interfaces y bueno, y eso es lo que dice el modelo YAN. Hay modelos estándar que son buenos, estándar, están trabajados, pero que, pero que bueno, no siempre cumplen todas las necesidades de todos. Y hay modelos nativos o propietarios que muchas veces cubren todas las necesidades que tenemos, los de Cisco son muy buenos, por ejemplo, pero que porque son muchas veces creados automáticamente no están bien hechos, entonces no tienen campos bien nombrados, no siempre se define muy bien cuáles son las claves en los campos, muchas veces tienen tipos erróneos, se confunde entre un ínteger con un counter y eso son cosas muy diferentes. Entonces, si queremos hacer digamos un sistema de absorción de monitoreo, sea en el collector o sea después, seguramente, a menos de que estés absorbiendo datos muy estándares, te va a tocar colocar una capa de transformación de datos. por ahora pues hay algunas soluciones para esto, pero básicamente lo que nos toca es sentarnos y definir qué es lo que hacer. Les quería mostrar, yo creo que no se puede ver, no se puede ver la verdad lastimosamente, pero les quería mostrar un poco de ejemplos de esto, por ejemplo, acá a la izquierda, si tienen la oportunidad de verlo, pues seguramente las dispositivas de más cerca, ahí está el modelo YANG de Open Confident Interfaces, a la derecha está la representación YANG de los datos que vienen de ese modelo, pues simplemente es un YANG, un YANG, representación YANG, ahí se ve, pues no, los datos son, es una cosa bastante sencilla y les puedo decir que si en este momento alguien de ustedes quiere empezar a monitorear con Streaming Telemetry, interfaces se puede lograr, pues yo creo que ya casi todos los, si los dispositivos son modernos, ya ofrecen esa probabilidad, esa posibilidad. Sin embargo, si ya queremos ya mirar, digamos que modelos más complejos, en este caso este es el de calidad de servicio de Cisco, calidad de servicio es un tipo de dato muy complejo porque es muy jerárquico, tú tienes una clase dentro de una interfaz que puede ser dentro de otra interfaz que puede tener 40 queues y así y este modelo por ejemplo no ayuda en el caso de que si ven ahí pues hay algunas listas que no tienen key, que no tienen clave, entonces pues no se pueden crear, no puedes automáticamente generar gráficas de eso y no es que no estén los datos, si vemos por ahí abajo ahí está el nombre por ejemplo ahí tengo un ejemplo de las estadísticas de las clases y abajo está el campo de nombre de clase pero no definen ese campo como key del contenedor estadísticas de clase. Bueno, a ver, simplemente son cosas que si empezamos a obtener datos de calidad de servicio sabemos que nos toca modificar un poco esos datos para que sean útiles en el resto del sistema y eso es pues lo que creo que puedo llegar a conversar un poco que es qué hacer con esos datos o cómo puedo utilizar esto en mi red. Obviamente para cosas estándares como interfaces no hay pero probablemente en los próximos años pues se generan cosas como similares al Cacti o al Observium que utilicen streaming telemetry para una solución integral que básicamente la configuras un poco y que tengas y que pueda obtener y mostrarte los datos de interfaces en gráficas. ¿Cierto? Si ya queremos hacer cosas más complejas no sé medir el segment routing medir calidad de servicio pues seguramente nos tocará a nosotros sentarnos y hacer un poquito de código y crear un sistema y juntar un poco las soluciones para que nuestro NOC lo pueda mirar o cosas así. Voy a dar un par de ejemplos casi todo pues todo esto es open source la empresa que maneja InfluxDB que es una digamos una base de datos bastante popular en este momento una base de tiempo bastante popular tiene una solución que se llama la TIC que los vendors han con el tiempo integrado en su colector que se llama el Telegraph las interfaces de streaming telemetry y creo que ya inclusive tú podrías llegar y aunque no es del todo intuitivo pues con un par de días de trabajo puedes tener un stack en donde el Telegraph obtenga los datos los meta en InfluxDB y los puedas ver en Grafana todo es open source no es open source para escalar pero para cosas si no tienes muchos datos es perfectamente posible en NTT nosotros tenemos nuestro propio collector que está basado también en un proyecto open source que se llama PMC City obtenemos los datos de streaming telemetry lo metemos en Kafka y tenemos nuestra propia pues utilizamos Druid que es otra base de datos de código abierto mucho más compleja que InfluxDB pero que nos sirve mucho más a nosotros y también la utilizamos igual también utilizamos Grafana y otra solución que se llama Pivot para observar los datos entonces a ver opciones hay y lo que van a seguir pasando es que van a seguir creando más opciones ya simplemente para terminar aunque hay muchas alternativas de diferentes protocolos creo que ya hay suficiente código y suficiente soporte en los routers para que si en este momento quieran por ejemplo empezar a monitorear sus interfaces no cada 5 minutos sino con frecuencia de cada 10 segundos puedan montar esa solución y creo que streaming telemetry es la clave obviamente si quieren algo más complejo pues les tocará sentarse a mirar a programar a transformar los datos pero creo que esto también es posible sin embargo de por sí a la industria pues le falta un poco más madurar hay unos temas un poco más complejos que no sé si tenga tiempo no tenderte que puede mostrar que son por ejemplo los flujos on change que es en vez de recibir la información cada n segundos pues nada más te mandan la información cada vez que ocurra un cambio que eso ahorra mucho bancho de banda pero digamos que es un poco más complejo de manejar entonces bueno falta un poquito más de maduración en la industria con las herramientas pero ya todo es posible hay un buen libro no tengo nada que ver con ellos pero creo que es en este momento la mejor forma de enterarse al respecto se llama este Network Programmability with Young se habla tanto de configuración no sé si haya habido alguna si son si están pues se han visto cosas de Young para configurar los equipos es bastante interesante y esto del streaming telemetry pues está muy relacionado con eso así que bien es todo lo que les quería contar no sé si hay alguna pregunta o una aprobación sí alguna pregunta si no tenemos preguntas bueno pues le damos un aplauso a Camilo Cardona